Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y en el día de hoy vamos a ver los mejores aces del Tito Simple. Le he hecho mucho de menos chicos y chicas, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero hoy quería ver de lo que ha sido capaz, ¿no? Nunca he hecho un vídeo de aces de ningún jugador y he dicho, es el día, vamos a verlo, vamos a ver cuál es nuestro favorito. Así que sentaros chicos y chicas y disfrutad, porque como digo, hace tanto que no le vemos chicos, hace tanto que no le vemos. Y también me gustaría que este vídeo sirviera para que en comentarios dijerais qué creéis que va a pasar, con qué equipo va a volver, etcétera, etcétera. ¡Gracias! Leiré todos los comentarios a ver quién tiene la opinión acertada, ya lo iremos viendo, porque ahora estamos en medio de la SL Pro League, como sabéis. Bueno, un AVI por supuesto también ganador de un Major, está complicado, yo creo que vuelva, desde luego. Y bueno, vamos a ver muchos aces, entiendo yo, con el AWP por supuesto, qué barbaridad, tío, qué puñetera barbaridad, tío. Menuda farmeada se acaba de hacer en la IND Colonia, vale, está en Navi, Star Ladder. De nuevo, con el AWP, falló el disparo. Y aquí tenemos a Simple, se ha hecho el primero, se ha hecho el segundo, con Eduard y Zeus y Flamie. Podéis entender que esto fue hace mucho tiempo. Ya tres, cuatro... Qué bien la está haciendo, tío. El AWP en esas situaciones está muy, muy, muy fuerte. El público, volviéndose loco, tío. Cómo disfrutan, eh. Cada vez más público en Asia, tío. Vale, simple primero, simple segundo. 15-12, o sea, ronda de mapa contra Heroic. Nada más y nada menos. Planta es a 47. Aquí entienden que tiene que jugar agresivo porque está en inferioridad, ahí lo tenemos. Abierto la puerta. Cómo la jugará. O sea, toda la vuelta. Va a 28-18. O sea, va a acabar 30-18 el animal. Ha dado toda la vuelta. Claro. Ellos sabían que estaban en single. Sabe que le viene por detrás. Qué animal, tío. Qué animal. O sea, rara vez le veo celebrar así, eh. Bien, bien, simple. De nuevo AWP. Y encima en Dastos. Simple, públicamente lo ha dicho. Estoy feliz de que vuelva el mapa. Al igual que ZaiWay muchos jugadores. Overpass no llega a convencer, por lo que veo. Simple sigue y sigue haciendo. No hemos visto mucha gil, la verdad. Situación 2 para 2. Sabe que está abajo. No falla, tío. Qué puñetero animal. Qué barbaridad, tío. Y por cierto, también Simple ha hecho publicaciones en cómo ve el estado del juego. Ojo. Bueno, ya entiendo que es su segunda. Tercera. La 20 de vida. Bueno, lo que iba a decir, que ha dicho públicamente que el juego cada vez va mejor. Que está pasando como en CSGO, ¿no? Que al principio era una caca y luego ha mejorado. Qué bien, tío. Qué bueno eso. Y ahí tenemos el ley, chicos. Con Boom Itch. Que se ha quedado solo en Cloud9 el tito Boom Itch. Vale, este clip tiene que tener mucho tiempo. Ahí lo tenemos, Edward. De un flame. Vamos a ver qué es lo que hace. Se va primero. Uy, a menú de spray. Gol a cuatro. Y bueno, aquí entiendo. Se lo iba a robar Edward, pero bueno. Pero bueno. En Marsella. De momento, a mí la que más me ha jugado por importancia de ronda ha sido contra el héroe. ¿Qué? Ahí se hace el primero con el AK. Un Michai que se vende. Bastante cacho de este, la verdad. Bastante, bastante. Situación de dos para tres. Big, entiendo que dejar a tocado a alguien no morirá. Ahí tenemos a Simple con el AWP. La Dixad Esther. Muchas gracias por el regalo, Titán. Ahí le tiene. Y otro más en la oficina. Contra Ago, ojo. El animal. Vale. Ahora estaba pensando que me quedé en un momento callado. ¿Quién creéis que es el jugador en activo que más está predominando? Yo fíjate que diría Monesi, eh. Monesi está a un nivel, cabrón. Increíble. Que no se está transformando ahora mismo en trofeo, pero bueno. Ahí tira el tercero. Situación cuatro para dos. Simple que lo lee de puta madre. No hay nadie en medio. Ay, Dios. El timing no ha sido nada bueno. Vale, vuelve. Lo bueno de esto es que vemos toda la ronda como piensa el ucraniano. Eso me mola, tío. Que normalmente solo se cortan las kills y ya está. Le tían Molly, le van a sacar, sabe que está vendido. Y ahí lo tenemos. Cuarenta y ocho kills lleva. Fuh. Vale. Entiendo que es un one way que nunca le verían en la vida, ¿no? Ahí lo tenemos. Fua. Es difícil, eh. Mira, dice que es Deathmatch, que es como una galería de tiro, ¿no? Menuda barbaridad. 24 en un 5-6 contra Vitality. Qué puta locura, eh. Joder, estamos viendo muchos 6s en... En Tassos, ¿no? Madre mía, tú. Venga, Hunter, va. Sal. Sal, Titán, sal. Hunter ha dicho... No, 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 no lleva de la vuelta. Aquí no ha pasado absolutamente nada, cabrón. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahí va. Y ahí lo tenemos. Se ha sacado... Por eso está contento de que vuelva a Datos el cabrón. Pero el viaje no para de sacarse aces aquí. ¿Qué cojones? Pero con una diferencia abismal, ¿no? Dos para cuatro Tiene que entrar agro, lo sabe Buah, ese disparo era imposible, cabrón El disparo era imposible, cabrón Saben que te da WP, que vas a amar Yo creo que se lo esperaban en ventana Vamos a ver, Glaive Duelo de WP Está jugando lentita, Glaive No tiene defuse Y se la hace Tranquilísimamente, tío Overpass, bueno El mapa que ha desaparecido Vale De nuevo Dreamhacks, no sé si Malmo Mira como jugado agresivo el cabrón, eh Ronda de... No sé si de partido, porque justo está lo de la bomba Pero ronda de mapa como mínimo ¿Cuánto es ese se ha hecho este pibe para ganar partidos, cabrón? Carres diciendo Menuda papeleta tengo, ¿no? Menuda situación Ahí ha avisado uno Simple ya abre Y de una tapita, tío De una tapita se lo hace Nuke, venga, va Buah, están todos reventados Y aquí simple que simplemente, claro Va, claro La tenía gratis, tú La tenía gratis En el Major que ganó, si no me equivoco Por fin se hizo con el trofeo Y bueno, Cobblestone Cobblestone, tío Hostia, que no está, que me está entrando Ojalá vuelva a este puto mapa, tío Ojalá vuelva a este puto mapa, tío Y bueno, con la USP En Cobblestone este tío se ha tenido que hacer una barbaridad de aces, cabrón Bueno, G2 pillando por partida doble, ¿no? Train también, por supuesto Ahí están todos Se hace a tres Y aquí, claro, situación de simple Voy a por más o qué hago Es más el de la bomba Decide irse De nuevo con C.O.S. Edward y Flaming Ahí lo tenemos Y está gata No sé cuántas balas le han faltado Pero, o sea, le han sobrado Perdonad, pero mamá mía Venga, vamos a ver el último ace Con esto me vas a acabar el vídeo Situación de dos para cinco Y simple es solito, el se lo guisa y se lo come Claro, entienden que ya simple tiene que estar por aquí Tiene que estar jugando agro Contra el envias Que tanto ganó Y ahí lo tenemos, tío Bueno, a mí te falta Kenyans Y compañía Pero ahí lo volvió a hacer Y con esto, chicos y chicas Acaba el vídeo del día de hoy Espero al corazón que os haya gustado Y en comentarios Decidme cuál ha sido vuestro y favorito También decirme qué creéis que pasará con el ucraniano Y nos vemos mañana Con mucho más Chao, chao Chau Chau Chau